Nos hemos juntado aquí para presentar una nueva incorporación de Colo-Colo, que es el arquero Fernando Depol. Es el primer refuerzo. Llego al equipo el último campeón. Llego al equipo el último campeón. Llego al equipo el último campeón. La gente que está acá en el club, que a veces no se ve el utilero, las tías del casino. La verdad que me sentí muy bien, del primer día. Ahí están las fotografías también de Fernando, con el presidente y el gerente deportivo, con la nueva camiseta, la número 30 de Fernando Depol. ¡Gracias!